A veces me preguntan a mi Si tú me quieres, yo no sé qué decir Me acuerdo cuando yo te conocí Qué maravilla, era yo para ti ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, tengo pasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión La gente ya me dice, ya me Que no me quieren No te hago feliz Que los tiempos traicionero hace En ti Dios que me ames Y te olvides de mí ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Aquí me ves sufriendo, ten compasión ¿Qué es lo que está pasando con este amor? Con este amor, aquí me ves sufriendo Ten compasión, 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 compasión Ten compasión de mi mujer Sex, a mí Que no me lleves, no compasión El amor, aquí me ves Me ves Y me ves El amor Se lo que está pasando con este amor Quien me ves Estudi Es Que no Quien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quédate conmigo, quédate, que yo te quiero. Quédate conmigo, negra, mira que yo te quiero. Si tú eres para mí, lo que yo más deseo me quiero. Quédate, quédate conmigo, quédate, que yo te quiero. La gente me dicen a mí, que si yo te quiero, quieres el amor para mí más bello, tierno y verdadero. Quédate, quédate conmigo, quédate, que yo te quiero. El tiempo traicionero dirá, pero yo te deseo un amor como el tuyo, cariño yo no lo dejo. Quédate, quédate conmigo, quédate, que yo te quiero. Ay Dios, ay Dios, quédate conmigo, quédate conmigo. En perder este amor, señor, señor, levante mi alma, que me siento tan mal por perder este amor. ¡Ya me voy! Otra vez.